Hola como están amigos y bueno el día de hoy tocan reacciones entonces vamos a reaccionar a unos vídeos que tengo por aquí pendientes entonces vamos a ver bueno voy a reaccionar primero a este vídeo que se llama black widow blog de estreno de vuelta al cine opinión con spoilers de pasando a los chistes creo que hubieron chistes muy buenos pero también unos tres que fueron innecesarios por ejemplo el más bueno lo va a regresar aquí porque yo lo llevaba aquí viéndolo como por el minuto 10 entonces va a regresar aquí desde el principio vamos a ver qué pedo con esta cara bueno digamos que tal gente comenzar y bienvenidos a este canal llamando cinemacom pues el día de hoy estoy en la primera el día de premier de black widow o el día de su estreno 9 de julio y pues nada aquí estoy ya compré mi bonetica ya tengo aquí mis gafitas de la sala 3d y pues nada solamente esperan a que sea mejor no mires 3d porque al final te acaba cansando los ojos y o sea realmente es preferible verlo en una pues en un formato mejor que sea 2d y bueno a veces todo eso es mi comentario entonces llegamos básicamente nos faltan por aquí nos faltan más que nada más de 40 minutos para iniciar la película estoy muy emocionado lo que vamos a ver evite ver muchos trailers de black widow evite ver la mayoría porque literalmente por ahí estoy leyendo o escuchando a otros youtubers que la película pues te la cuentan en puros spots promocionales y también en los trailers entonces evite ese dolor de cabeza así que no está muy bien vamos a ver qué pasa con esta película y bueno miren acá atrás mío está súper sola así que bueno tampoco es como que te estuvieras perdiendo de algo porque realmente no así black widow realmente no aporta nada a luz igual a este universo cinematográfico de marvel o sea si de verdad quieres ver algo pues un poco más interesante pues yo te recomiendo que mire es el lo que a mí me lo recomendó chucha y pues está bastante bien los créditos que están súper y ver meca cañonas y que conectan directamente con el ucm así que vamos a ver y pues ya cuando les comparto toda mi experiencia aquí en el cine les daré mi opinión en el set habitual y realmente sólo como dos referencias al mcu y luego ya no hay nada más interesante la batalla final está chafa a los chistes están muy malos de villano es muy malo también bueno vamos al siguiente vídeo vamos de una vez vamos rápidamente y bueno se llama un día entero conmigo y es del canal de lorena hablar con bueno entonces vamos a ver este bueno de este vídeo lo voy a bueno este vídeo también ya lo vi y se trata que ella pues en este momento está sin trabajo y decide que va a estar todo el día en su casa apoyando a sus primos y bueno si tú crees te voy a dejar aquí el en la descripción el link de su canal para que tú vayas y le dejes un comentario pues aquí pone en música con un poco copyright entonces voy a pasar al siguiente vídeo vamos 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 bueno este vídeo dura 28 minutos entonces no voy a bueno sólo voy a ver un pedacito vamos a ver así debo decir que este canal fue como puede decirlo es también de guatemala yo me di cuenta hasta después porque si tú tienes cuenta aquí cuando está ingresando aquí te pone que está en que sales entonces es el plan estándar ya que el móvil solamente permite 6 6 6 7 este creador de contenidos de aquí de pues sí de guatemala entonces qué buena onda y y bueno ahí después de like porque ahorita no tengo la cuenta y más de un vergo bueno 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 sigamos sigamos vamos a ver aquí pues hay bastante contenido aquí puedes ver esta película de batman de fue una de las primeras también está 2001 en el espacio blade runner que sería como una edición del director y la naranja mecánica pues sí muy buenas películas la verdad han incluido hb max algunas buenas pero también han metido bastante de relleno no conseguimos ahora aquí este en vídeos una bueno aquí me pone copyright entonces me lo voy a saltar y bueno vamos ahora vamos a puede reaccionar a esta este trailer de esta película que es del canal de palencia tv que es un canal mexicano de películas pues sí películas independientes que hacen pues esta productora valencia valencia tv entonces voy a bajar volumen ahí está a ver a ver a ver a ver y ustedes porque necesitan información de pederico robles ese tipo el dueño de bayras joyerías en la ciudad sí y eso qué tiene una colección y eso qué y eso de diamantes muy importante que me gustaría saber dónde la esconde y eso para qué o qué es una historia muy larga de contar un día te la platico ahorita lo importante es saber dónde lo esconde si usted quiere yo le puedo ayudar con esa información bueno aquí podemos ver que este tráiler pues está un poco como pues un poco un poco raro la verdad porque está cortado en diferentes partes pero o sea no tiene sentido porque pasa esa escena y pasa esta escena entonces y dime hola mi amor ya fui a la clínica por los estudios y luego pues yo salí bien pero el doctor cree que el del problema eres tú no entiendo como que el problema soy yo que quiere si dice que necesitas ir para hacerte unos estudios y darte un tratamiento efectivo rocio no voy a hacer esos pendejazos no es para hombres entregaste el paquete al tito y tenemos esta señora que al parecer es una alcohólica que busca pues tener el mayor beneficio de estos niños tratándolos mal y explotándolos ah pues dame mi paquete y te dio para que me trajeras no me dio ningún paquete cómo es que no te dio paquete mocosa ah pues dame mi paquete que te dio para que me trajeras no me dio ningún paquete cómo es que no te dio paquete mocosa pinche de mocoso para que aprendan bueno y eso es todo entonces espero que te haya gustado no me dio paquete no me dio paquete